Señora. Elisa, Hugo. Nosotros solo veníamos a traerle unas flores a Javi. No tiene nada que explicarme. Me alegra mucho que vengan a ver a Javier. Gabriela, yo necesito pedirte perdón. Y yo también. Pero si ustedes no tienen culpa de nada. Javier estuvo conmigo la noche del accidente. Se fue de mi casa muy tarde. Pero nunca tuve el valor de decirlo por miedo a que mi mamá se enterara. Yo también tengo que pedirle perdón. El que animó a Javier a comprarse la moto fui yo. Chicos, Javier tuvo un accidente. El hombre que chocó contra él venía borracho y se pasó la luz roja. Hay testigos de eso. No fue culpa de Javier ni de ustedes. Yo también estaba muy atormentada por la culpa, por haberle comprado esa moto. Pero después me di cuenta que la culpa no le iba a regresar la vida a mi hijo. Fue un accidente. Quítense la culpa de encima. Mejor nos ayudamos a superar el dolor. ¿Y Dios? Quiero reportar la desaparición de mi hija. Mi amor. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Sí, mami, estoy bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde me encontraste? ¿Por qué no me embarcaste antes? Elisa me llamó y me pidió que la acompañara al cementerio. Sí, pero estamos bien. Fuimos a ver a Javier. Perdónenme si los asusté. Realmente lo siento. La verdad es que me sentía muy mal y quise irme lo más lejos. Después entendí que eso no iba a solucionar nada. Y qué bueno que estás aquí de vuelta. Y quiero que sepas que cuentas con todos. Obviamente. Aparte te queremos. Yo creo que Elisa necesita descansar. Bueno. Gracias por todo, Carla. Ay, qué señora. Y Eli, háblame a la hora que quieras, ¿ok? Para eso estoy, ¿va? Gracias, don Lillo. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Mi amor, quiero que sepas que estoy muy arrepentida por haberte metido tantas ideas negativas acerca de los hombres. Te transmití mis miedos. Lo hice muy mal. ¿En serio, ma? En serio. Quiero cambiar. Quiero que no me tengas miedo. Que platiquemos. Que me tengas confianza. Entonces, tienes que saber algo. ¿Qué pasó? Creo que estoy embarazada. Ya está. Traje la mejor, pero igual sabes que lo más seguro es una prueba de sangre. Ma, necesito saberlo ahora. Quiero que sepas que pase lo que pase, no estás sola. Estoy aquí contigo para enfrentar lo que sea. Gracias, ma. Elisa, tus abuelos nunca me dejaron sola ni me juzgaron por haberme embarazado. No sé por qué me volví tan impresiva contigo. Tuve miedo que te pasara lo mismo que a mí. ¿Y? Salió negativo. ¿Tú querías estar embarazada? No, pero... Es increíble que me hayas entendido. Ma, eso me pone muy feliz. De verdad, muchas gracias. Nunca más quiero que me tengas miedo. Solo deseo que estés bien. Y que confíes en mí. Juntas, vamos a superar cualquier cosa. Te quiero, ma. Gracias.